Cientos de manifestantes en la ciudad de Trípoli, en Líbano, incendiaron dos bancos y arrojaron piedras hacia soldados, quienes respondieron con gas lacrimógeno en nuevos enfrentamientos este martes, a causa del colapso de la moneda local y un alza de los precios de los alimentos. Los enfrentamientos comenzaron luego del funeral de un hombre de 27 años que murió durante enfrentamientos que ocurrieron la noche anterior. El joven recibió un balazo de parte de soldados y murió en un hospital horas después. Protestas antigubernamentales se reanudaron la semana pasada luego de que el gobierno empezó a reducir el confinamiento impuesto para limitar la propagación del nuevo coronavirus, que hasta ahora ha reportado 717 casos de COVID-19 y 24 muertes en el país. El brote de coronavirus ha exacerbado una grave crisis económica y financiera que ha afectado al país desde finales del año pasado y que es la más seria en el Líbano desde el final de su guerra civil, que transcurrió de 1975 a 1990. Trípoli es la capital del norte de Líbano, donde la tasa de desempleo es de las más altas del país y la pobreza es generalizada.